Hola, hola, ¿cómo están? Miren, son las 3 y 45 y no me puedo dormir. Mucho calor y pensando en mi niño, en mi hijo, no me puedo dormir. Está haciendo mucho calor. Así que aquí estoy, haciéndoles un video, en esta oscuridad. A ver si me pueden ver. Aquí tengo mi lámpara. Mi lámpara más chica. A ver si me pueden ver. Estoy loca. Ay, no me vienen a regañar. Esperando también que mañana me levanta temprano a sacar esa basura. Que mañana pasa ese camión. Y después que pase, les voy a enseñar cómo lavo yo en los cubos de basura. Así que mi capítulo de ahora se llama No Puedo Dormir por el calor este día. Así que, como ven, aquí estoy. Miren las grandes ojeras que tengo. Miren las grandes ojeras. Porque no puedo dormir. Mucho calor. Y también pensando en mis niños. Cuando uno está separado. Las mamás están separadas de nuestros hijos. Uno piensa mucho en ellos. Vea. Así que, pero yo le pido a mi Dios que me lo bendiga y me lo proteja. Donde él quiera que estén. Vea. Y que, que lleguen con bien también. Que estén bien donde están, ¿verdad? Que me lo proteja mucho de todo. Esas lluvias, que las calmen, las tormentas, que las calmen. También yo le pido a mi Dios que tenga misericordia de todos los países también. De toditos los países. Toditos Centroamérica, sí. Y South America, África, Colombia, México, Guatemala, Nicaragua. Todos los países latinos. Todo el mundo. Yo quiero que el Señor los bendiga y los proteja siempre. ¿Verdad? Que nos ayude. Que no nos dejen o no nos desamparen. Y siempre le pido por mis niños. Miren quién está aquí. Hay vos. Hay vos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ve la luz? 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 ¿Qué pasa? Aquí está de curioso. El mordió. Ya me estaba asustando. Me queda viendo. Me asusta. Y ella está acostada el otro. Miren, miren. En el lugar. Y ella está el otro. Ella está el otro. Así que. Bueno, pues. Solo eso les quería contar. Mañana pasa la basura. Y mañana les hago un video. Como voy a lavar los ojos. Vean. Pasen linda. Mañana. Y hoy linda noche. Bueno, que Dios me los bendiga. Y hasta pronto. Bye, bye. ¿Qué pasó? Furos. Está bien. Aus. No.